La mañana de la boda amaneció espléndida. La casa de Caris fue una activa colmena desde el alba. El desayuno fue servido rápidamente, tanto para los criados como para los señores. Y cuando el sol mostró su cara en el páramo, ya casi todo estaba preparado. En el gran salón inundado de flores, se extendió una larga alfombra a modo de pasillo central, por el cual la novia se encaminaría al altar. En dos antesalas se dispusieron mesas con vino, cerveza y pasteles, para los primeros invitados. Y en otra habitación pequeña, dos violinistas, un gaitero y un intérprete de viola de gamba afinaban sus instrumentos y preparaban su música. Anir, en su dormitorio, era atendido por dos criados que se habían ocupado de sus vestimentas y ahora le preparaban el baño. El joven estaba tan nervioso como un caballo pura sangre enjaulado y repasaba una y otra vez en su mente lo que debía hacer y decir. Pero la inquietud de Anir era nada comparada con los terrores de la muchacha que ocupaba la habitación de la torre, a quien rodeaba una bandada de mujeres charlatanas y emocionadas. Gisla se sentía como en medio de un sueño. Por la mañana temprano, cuando una doncella le llevó su desayuno de pasteles de miel e infusión de hierbas y la saludó con un respetuoso buenos días, señora, se dio realmente cuenta por primera vez de la enormidad que había logrado. Para la doncella, ella era, sin la menor duda, Seaborn. Y hoy iba a casarse con su amado Anir. No había probado la bebida ni los pasteles. Por fortuna, la doncella la había dejado sola muy pronto y Gisla utilizó ese rato, que sabía sería breve, para meditar sobre lo que iba a hacer, calmar en lo medida posible su acelerado pulso y asegurarse de que el papel que iba a desempeñar y la imagen que debía mantener estaban firmemente fijadas en su conciencia. Más tarde llamaron a la puerta. Gisla, adivinando la identidad de la visita, respiró profundamente, musitó una ferviente plegaria dirigida a los antiguos dioses y alzó la cabeza para enfrentarse a la primera prueba. La puerta se abrió y Maif entró en la habitación. Durante una décima de segundo, Gisla estuvo a punto de perder el valor, pero se dominó y ¡Ayudadme ahora! ¡Ayudadme ahora! logró componer la más dulce sonrisa de que Seaborn era capaz. ¡Hija querida! Maif cruzó la habitación y la besó en la mejilla. Gisla, a quien nunca nadie había besado, experimentó una sensación extraña y casi desagradable. Maif la estudió luego con ansiedad. ¿Cómo te encuentras? le preguntó. Era la gran prueba. Gisla tragó algo que sentía pegado a la garganta y respondió con la suave y joven voz de Seaborn. Me encuentro muy bien, madre. Maif se mostró indecisa. La sombra de una duda asomó sus ojos. ¿Estás segura? ¿No más pesadillas? ¿No más miedos? Gisla indicó que no con la cabeza y sintió que la dorada cabellera le rozaba los hombros. No, madre, nada de eso. Me siento... me siento completamente restablecida. Bueno, eso es una espléndida noticia, respondió Maif, más tranquila, pero la duda en sus ojos tardó un instante en desaparecer, tiempo suficiente para que Gisla sintiera una fría punzada de miedo en su corazón. Dio vuelta de inmediato la cara, aterrorizada ante la sospecha de haber olvidado algún detalle pequeño, pero vital, que solo la madre de Seaborn pudiera reconocer, y oyó los pasos de Maif en la habitación. ¿No has tocado el desayuno? Armándose de valor, Gisla miró de nuevo a la mujer, que contemplaba la bandeja servida. No tengo hambre, madre, no podría comer nada. Bueno, no me sorprende, con tantas emociones, pero deberías intentar tomar algo, o más tarde te desmayarás. Aunque de todas formas, también puedes comer después de la ceremonia. Maif le sonrió. Dentro de poco vendrán las mujeres a ocuparse de ti, y traerán agua caliente y hierbas aromáticas para el baño. Ahora me marcharé, también yo debo prepararme. Otra pausa. «¿Estás segura de que todo está bien? Si prefieres que me quede...» «Por todos los dioses, no», pensó Gisla horrorizada. Y en voz alta dijo «No, madre, estoy muy bien, de verdad que lo estoy». «Entonces te dejaré en las manos expertas de las criadas». Maif la miró de nuevo largamente, y Gisla tuvo que esconder las manos bajo las mantas, porque de repente comenzaron a temblarle. «Vendría a verte de nuevo cuando estés vestida y preparada», anunció Maif, mirando hacia otro lado. «Si por alguna razón quieres que venga antes, envía una doncella a mi habitación. Me aseguraré de que tu padre te acompañe al salón cuando sea la hora. Y no te pongas nerviosa, cariño. Este será un día muy feliz para todos». Cuando Maif descendía las escaleras de la torre, se encontró con la doncella, acompañada por tres criadas que portaban jarros de agua caliente. La doncella la saludó con una reverencia. «Señora, ¿cómo se encuentra la señorita Seaborn esta mañana?» «Gracias al cielo está mucho mejor, pero...» «¿Decía, señora?» «No, nada. Estoy segura de que no tiene importancia. Son solo los nervios de un día como el de hoy, pero...» Maif sentía que había algo que no estaba bien. Algo que no podía concretar. «¿Qué sería?» «Vaya, era una tontería. Después de las alarmas de los días pasados, su imaginación volaba exaltada y veía fantasmas en todas las sombras. Hizo un esfuerzo y se obligó a sonreír con normalidad a la doncella. «Estoy segura de que no tenemos nada de qué preocuparnos. Seaborn está un poco alterada, eso es todo». Maif bajó las escaleras y las mujeres siguieron su camino. Gisla ya estaba lista, temblando, con los nervios de punta. Emocionada y aterrada a la vez, tenía la sensación de que iba a estallar en mil pedazos. Pero, de todas formas, ya estaba preparada. Su disfraz no había fallado ni un solo instante. Las mujeres que se arremolinaban a su alrededor como gallinas no habían sospechado en ningún momento que allí pasaba algo raro. Le habían puesto el vestido, una maravillosa creación de seda, encaja y pequeñas perlas, y luego cepillaron su cabellera dorada. Y la peinaron y trenzaron para finalmente ponerle una corona de plata adornada con flores, y sobre ella el velo de encaje que cubría su rostro, y le daba un aire misterioso, como si fuera una diosa. Radiante, con las mejillas sonrosadas, Gisla sonrió feliz mientras las mujeres le demostraban su admiración. A través de la ventana que había abierto para que entrara el aire fresco de la mañana, penetró un sonido que aceleró los latidos de su corazón. Era el clamor de un alegre carrillón, pues todas las campanas de la ciudad portuaria comenzaron a tañer para celebrar la boda. Se abrió la puerta de la habitación y Rirchi y Maif la miraron desde el umbral. Seaborn. Rirchi se adelantó para abrazarla. Las mujeres protestaron, preocupadas porque fuera a arrugar el maravilloso traje de novia. Maif, algo más atrás, resplandeciente con su vestido carmesí y adornos de piedras preciosas en el pelo, sonrió orgullosa y se llevó un pañuelo a los ojos. Están esperando, hija mía, dijo Rirchi. ¿Estás lista? Gisla hizo que sí con la cabeza, pues tenía la garganta tan seca que apenas podía hablar. Sí, el susurró luego. Sí, padre. Puso su brazo sobre el de Rirchi, como lo había hecho la verdadera Seaborn en el ensayo, y con pasos lentos y solemnes descendieron la escalera de caracol, y avanzaron por el pasillo hasta la escalera principal. Desde arriba, Gisla vio a la gente que la esperaba abajo. Aronin, seis niñas vestidas de verde, un grupo de músicos y un hombre flago y encorvado que llevaba una túnica parda. Gisla se dio cuenta de que aquel era el hábito de un sacerdote de los nuevos dioses de los humanos, y sus dedos se crisparon involuntariamente sobre el brazo de Rirchi, que le dio una palmadita tranquilizadora. Luego comenzaron a descender. Las piernas de Gisla amenazaban con fallarle en cada escalón. Cuando pisaron las losas del suelo, los músicos alzaron sus instrumentos y comenzaron a interpretar una melodía lenta y majestuosa. Se formó la procesión nupcial, la encabezaba el sacerdote, seguido por Aronin. Después iba Gisla, escoltada por Rirchi y Maif, y por último las seis niñas, como una verde estela. Se abrieron las puertas del gran salón, iluminado por cientos de lámparas. Gisla, aturtida, vio una gran multitud que se volvía para mirarla, vestida con finas ropas que semejaban un mar de brillantes colores, y la interminable alfombra azul que formaba el pasillo central y se extendía recta como un rayo de luna. En el extremo más alejado del salón divisó una figura solitaria, suntuosamente vestida verde y dorado. Aunque la distancia era muy grande para distinguir con claridad el rostro, Gisla tuvo la seguridad de que él la miraba fijamente y de que sonreía feliz, en una sonrisa dedicada solo a ella. De repente, el miedo de Gisla se evaporó y recuperó todo su valor y su confianza en sí misma. Este era el momento por el que tanto había luchado, intrigado e incluso asesinado. El sueño largamente acariciado comenzaba a realizarse. Dentro de pocos minutos, Anir sería suyo para siempre. Murmuró el nombre del joven tan suavemente que nadie la oyó. Con la blanca mano sobre el brazo de Rirchi y los ojos azules brillando de felicidad tras el velo del encaje, caminó por el pasillo alfombrado entre la multitud de invitados para reunirse con su amado. Cuando el grupo llegó al final del salón, Anir se adelantó y tendió las manos a Gisla. Ella le cogió los dedos y juntos se situaron sobre un cuadrado de tela abordado con símbolos sagrados que el sacerdote había llevado del templo. La música cesó cuando el clérigo ocupó su lugar ante los jóvenes. En el salón reinó el silencio. El sacerdote alzó entonces las manos al cielo. Pongo a los dioses por testigos de que este es un día de alegría y celebración, declaró. Invoco a los poderes de los cielos, de la tierra y del mar que nos rodea, para que deparen buena suerte y bendiciones sobre este hijo de hombre y esta hija de mujer que han acudido ante la mirada de los dioses para celebrar sus esponsales. Cuando el sacerdote pronunció las primeras palabras del rito, Gisla sintió una aguda punzada de miedo. La magia humana le era perjudicial. Tenía un terrible poder para hacerle daño. Si este hombre invocaba a los dioses humanos, pero recordó que él era un sacerdote y no un hechicero. Gisla sabía que los sacerdotes no tenían ni poder ni magia. Su función era decir bonitas palabras. Eran siervos y no encarnaciones de los nuevos dioses. Estaba a salvo. El sacerdote terminó con las bendiciones y luego pronunció un breve sermón sobre las serias responsabilidades que deben compartir marido y mujer. Anir comenzó a mostrarse inquieto y Gisla, muy audaz ahora que sabía que no tenía nada que temer del clérigo, le apretó la mano para tranquilizarlo. El joven, tras dedicarle una sonrisa agradecida que la intibió como los rayos del sol, cuadró los hombros y miró al frente mientras comenzaba la parte más importante de la ceremonia. «Anir de la casa de Carys, ¿a quién nombras padrino y testigo de este día feliz?» Anir se aclaró la garganta. «Nombro padrino a Aronin, señor de Carys, a quien tengo el privilegio de llamar padre». Aronin se adelantó, sonriendo, y el sacerdote preguntó. «Aronin, señor de Carys, ¿consentís con libertad y alegría que tu hijo se une en matrimonio a Seaborn? Consiento libre y alegremente». Gisla sintió que los intensos latidos de su corazón le oprimía en el pecho cuando la mirada del sacerdote cayó sobre ella. «Seaborn de las tierras del este, ¿a quién nombráis padrino y testigo de este día feliz?» Gisla pensó durante un horrible instante que no iba a ser capaz de responder. Tenía la garganta reseca y la temblaba todo el cuerpo. Pero las palabras que había oído en el ensayo acudieron a su mente, y aliviada sintió que su garganta se distendía, y oyó a sus propios labios pronunciar con la voz modulada de Seaborn. «Nombro madrina a Maif, esposa de Rirchi, a quien tengo el privilegio de llamar madre». La figura de Maif, como una nube carmesí bajo el velo, se adelantó hasta situarse a su lado. El sacerdote preguntó. «Maif, esposa de Rirchi, ¿consientes con libertad y alegría que tu hija se une en matrimonio a Anir?» Hubo un instante de silencio. «Consiento libre y alegremente», repuso luego. Maif dio un paso hacia adelante, se volvió hacia Gisla y levantó el velo que cubría su rostro. Gisla parpadeó con los ojos azules de Seaborn. Los ojos de Maif se entrecerraron levemente, como si estuviera perpleja. Luego sacudió apenas la cabeza, como si descartara un pensamiento que la perturbaba, y regresó a su puesto. El sacerdote extendió las manos. «Ahora pido a Anir y a Seaborn que se pongan uno frente al otro y se cojan las manos para pronunciar los votos sagrados». Gisla miró por primera vez a Anir, sin la protección del velo. Él sonrió de modo tranquilizador. Y luego, por un instante, la sonrisa pareció menos segura, hasta que el joven volvió a recuperar el dominio de sí mismo. Gisla advirtió, con una oleada de cariño, que él estaba aún más nervioso que ella. «Pobre queridísimo Anir. Cuando terminara este ritual, ella sería muy amable con él. Lo tranquilizaría, acariciaría su frente, lo serviría, lo amaría, lo haría feliz. Nadie inquietaría a Anir en el futuro». «Seaborn de las tierras del este», siguió diciendo el sacerdote. Posó gentilmente su mano en la corona de Gisla, e hizo que las flores se movieran con un agradable sonido. «Te pido que repitas conmigo estas palabras. Yo, Seaborn, hija de Rirchi de Maith». Gisla sintió que el corazón le iba a estallar de felicidad, y comenzó a repetir en voz alta las palabras que tan intensamente había deseado pronunciar, las palabras que la ligaban con Anir. «Yo, Seaborn, hija de Rirchi de Maith, renuncio a todo deber y a todo amor que no sean el amor a Anir de Caris, y el deber hacia él. Seré su esposa y compañera, su consuelo y su sostén, lo honraré como esposo y señor. Él será el sol de mis días, la luna de mis noches, y juro y prometo que desde este día hasta el de mi reposo final no amaré a otro hombre». Gisla temblaba de emoción. Las palabras que acababa de pronunciar y su significado la conmovían hasta el éxtasis. El sacerdote, que advirtió su estado, sonrió divertido, pero mantuvo una voz solemne, como correspondía a la ocasión, cuando se volvió hacia Anir. «Anir de la casa de Caris, Seaborn de las tierras del este, te ha dado su palabra de casamiento. Ahora te pido a ti que repitas conmigo esas palabras. Yo, Anir, hijo de Aron y de la difunta Elona…» La punta de la lengua de Anir rozó su labio inferior. Los asistentes esperaban. «Yo, Anir…» Otra pausa aún más larga. «Hijo de Aron y de la difunta Elona…» «Renuncio a todo amor y a todo deber que no sea mi amor por Seaborn de las tierras del este y mi deber hacia ella», continuó el sacerdote. «Renuncio…» Las manos de Anir, que todavía tenían cogidas las de Seaborn, comenzaron de repente a sacudirse. Luego las retiró con un movimiento brusco de las manos de ella. El joven se había puesto muy pálido. Sus ojos tenían una expresión desesperada, como los de un animal acorralado. El sacerdote, desconcertado, se inclinó hacia adelante. «Hijo mío, tranquilízate. Repite las palabras conmigo. Renuncio a todo amor y a todo deber que no sean…» «¡No!» La voz de Anir resonó en el salón cortante como un cuchillo, y el joven retrocedió tambaleándose dos pasos, que lo alejaron de Gisla y del sacerdote. «¡No, no lo diré!» «¡Anir!» exclamó Aron inescandalizado. Corrió junto a su hijo y lo cogió del brazo. «¿Qué sucede? ¿Qué te pasa, hijo mío?» Anir se quitó bruscamente de encima la mano de su padre y señaló a Gisla. «¡Tú!» dijo el joven con voz áspera cargada de emoción. «¡No sé quién eres o qué eres, pero tú no eres Seaborn!»